Nos comprometimos con ayudar a esta obra porque tiene las paredes en bloques, pero no tiene techo y no tiene piso. No hay nada, está a la intemperie. Aquí está, lo ves, tiene los ladrillos, pero lo que tiene es la casucha del medio. Esta es otra iglesia que estuvimos también visitando. Ahí hicimos entrega de estos jóvenes, también estuvieron de la Iglesia Disíplos de Cristo. Estuvieron con nosotros para ahí repartir en esta iglesia, esta fue una de las primeras que recibieron los zapatos que los hermanos enviaron. Este otro joven es tremendo, Dios lo usa, lo usó poderosamente en un culto de jóvenes en otra iglesia. La hermana Nanette, Mano Medero. Ahí estamos repartiendo los zapatos a los niños. Alcanzó para todos, ¿sabe? Yo creo que se repartieron alrededor de más de 500 pares de zapatos, entre todas las iglesias que estuvieron. Ahí llegamos al proyecto Alcance. Este proyecto Alcance cuenta con una escuela, un orfanatorio de niños y la iglesia del niño. Esta es la iglesia del niño. Este automóvil que está aquí, el pastor David, tuvo un accidente bastante... Él es el que se encarga de todo este proyecto, el proyecto Alcance. Aquí vemos, aquí estamos en el orfanatorio y vemos este niño, este niño es lo más cariñoso. Inmediatamente que nos vio, nos echó el brazo y hizo retratarse. Estas son las camitas donde ellos duermen. Es parte de la cocina. Aquí duermen los niños y después los llevan a la cunita, a la parte afuera. Este playground se lo donaron a una iglesia americana. Esta es una base del instituto, las huellas del maestro. La parte de afuera. Esta es la conserje. Se encarga de limpiar ahí la escuela. Esta es la esposa del hermano David. Después que salimos de ahí, pues nos fuimos a comer pescado. Y usted coge el pescado vivo ahí, se lo sacan ahí mismo. Y le dan como con una maceta. Y lo achocan al pescado y para... Y para el sartén que va. Aquí están, pobrecitos. Mientras estamos esperando que esté el pescado, te lo fríen con... Te lo dan con tostones y demás. Ok, ya esa parte terminó. ¿Puede poner el otro? Alabe al Señor, que Dios es bueno. Gloria a Dios. Dios ha de suplir todas las necesidades que faltan. Quiero decirle también que a pesar que hay violencia, ¿verdad? Y a pesar que siempre la maldad ha existido, en este pueblo, en cada rincón había una iglesia, amados hermanos. Hay mucho, pero que mucho, el evangelio se está corriendo de una forma tremenda, amén. Y hay una germinación de la palabra, de esa semilla tremenda en todo Honduras. Aquí en San Pedro Sula, tuvimos también en algunos lugares, que ya mismo les vamos a ver, donde en cierta ocasión, porque allí no hay reglas de tránsito. Ahí usted puede correr a las millas que usted quiera, a la velocidad que usted quiera. Y son muchas las muertes que hay en el tráfico. Mientras íbamos al aeropuerto a llevar el primer grupo, que salió antes que nosotros, nos tomó un accidente que estuvimos ahí casi cuatro horas, estancados, por motivo de un accidente que hubo. ¿Puede pasar el otro CD? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y donde, y otra cosa que me llamó la atención es que los carros públicos, casi todos los carros públicos, a la parte de atrás, uno decía, Cristo viene, Dios, gloria al Rey. Bueno, diferentes, o sea, diferentes sanzas que ponían en los carros. Y como les digo, en cada lugar había una iglesia, y tienen culto los siete días. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno. Ya mismo viene paciencia, pueblo. Lo que pasa es que están tomadas en dos CD. Ya vimos la primera parte, la que ya no... Tomamos los retratos más interesantes, ¿no? Parece que tenemos problemas técnicos. Lo que podríamos hacer, pastor, en el próximo iglesia, en el próximo culto misionero, pues, presentamos la segunda parte. Para que vean que la construcción de la casita quedó casi terminada, con el techo y todo, y solamente le faltaban las ventanas, una puerta y el piso, y empañetarla. Pero la gloria y la honra se la damos al Señor por todo lo que nos permitió hacer como iglesia allá en el país de Honduras. Amén. Así que Dios le bendiga. Dios me da igual. Le voy a dejar por aquí a nuestro pastor. Aunque nos falta hacer algo bien importante. Alabado el nombre del Señor. Vamos a hacerlo antes de entregar esta parte. Y ese adorar a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Aunque también queremos hacer un clamor. Alabado el nombre del Señor. Misionero. Yo digo misionero porque, como dijera nuestro pastor, en la escuela bíblica, ¿verdad? Están pasando una serie de tornados. Están haciendo mucho, pero que mucho daño. Bendito el nombre del Señor. Y queremos clamar por eso también. Pero sobre todo por todos los misioneros a nivel mundial. Muy especialmente por el país de Honduras. Para que Dios continúe bendiciendo este país. Bendito el nombre del Señor. Y que el Evangelio siga creciendo en todos los lugares de la tierra. Para que pueda venir el fin. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a levantar, estar puestos de pie todos. Vamos a orar por la ofrenda. Amén. Y vamos a adorar a nuestro Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos en estos momentos. Venimos delante de tu presencia. Dándote gracias, Padre Santo, Padre Amado, por esta linda oportunidad. Que tú nos concedes de poder, Señor, ofrendar para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por permitirnos, Padre Amado, ser parte de esta adoración, Padre Amado, que te corresponde, Señor. Bendice al dador, alegre y suple, Señor, a aquellos que no tienen, Padre Amado, para que ellos puedan ser partícipes de esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios, aleluya. Gloria al Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, yo te venceré. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, yo te venceré. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y yo te venceré. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina, más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina. Dios va a te entregará hoy en mi classmates, y tú vienes contra mí con espada y jabalina. Dios va a te entregará hoy en mis manos, y tú vienes contra mí con espada y jabalina. Buen Dios, Buen Dios